Estamos coordinando como parte de la recorrida de campaña. Voy a estar visitando a Miguel, al Intendente, y vamos a estar haciendo reuniones con vecinos, con el sector productivo como parte integral de la campaña, pero también de lo que hacemos regularmente. Ya he recorrido 111 de los 135 municipios como senador, como creo que es parte de cómo vivimos nosotros nuestra gestión, acerca de la gente, acerca de los problemas para conocerlos, para poder ponerlos arriba de la mesa, y obviamente de esa manera resolverlos. Bueno, y uno de los temas que ha incursionado, que le ha preocupado al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, ha sido la educación. Y veíamos algunas cifras, algunos números que llaman la atención de la cantidad, por ejemplo, de jardines de infantes que se han hecho en la provincia y los que están por inaugurarse. Sí, a nivel nacional, lo planteamos con el presidente, que creíamos, lo hicimos en la ciudad, que era muy importante darle educación inicial a los niños y niñas a partir de los tres años. La provincia de Buenos Aires en particular, como lo planteaba ayer mismo respondiendo a algunos clics de Roberto Varadel, el ministro Gabriel Sanchezini, a 40.000 niños y niñas de la provincia le hemos dado la oportunidad de llegar a la educación inicial. En el país son 100.000 los niños y niñas que han logrado una vacante a partir de este programa, que es tan importante. El alumno o alumna que va al jardín duplica las posibilidades de terminar el secundario. Realmente tiene un impacto muy grande en el futuro de ese niño o de esa niña, así que por eso la importancia de la política, que quizás no muestra resultados hoy. No se ve un impacto en la baja de la inflación con una política educativa como esta o en la mejora del Producto Bruto de la Argentina, pero definitivamente tiene un impacto infinito en el futuro de nuestro país. Es parte integral porque el recurso humano en el siglo XXI es el recurso más importante que tenemos para desarrollar justamente el potencial de nuestra provincia, de los distintos sectores. Había un crecimiento muy desigual. Entonces llegar con estas herramientas, que son una base fundamental de ese desarrollo a cada uno de los puntos cardinales de nuestro país y de nuestra provincia es fundamental. Lo mismo que, por ejemplo, el programa de robótica en la provincia de Buenos Aires, que le ha dado a todos los quinto y sexto grados de las primarias de nuestra provincia la oportunidad de llegar a esa tecnología, que no es solamente la robótica, sino la programación de los robots. Y eso, obviamente, que es un lenguaje casi, diría, tan importante como el inglés, es algo que también le damos a todas las escuelas públicas, marcando claramente que el fortalecimiento de la escuela pública es una política fundamental de la gestión, tanto de María Eugenia Vidal como de Mauricio Macri. Los alumnos y alumnas de las escuelas comprendan texto, parece algo básico, pero cuando llegamos, la mitad de los alumnos de sexto grado no lo hacían. Hoy, y lo vimos en el último Aprender, ya llegamos al 80%, 8 de cada 10 alumnos lo hacen, y esto tiene que ver con el foco que pusimos, lo planteamos con el presidente, en esta idea de mejorar la comprensión lectora, con formación docente, dándole herramientas a los docentes para que puedan enseñar mejor a comprender el texto, y también con una política muy focalizada con ese objetivo, porque la comprensión lectora es básica. Si uno no comprende texto, no puede entender el problema matemático, con lo cual difícilmente puede ayudarlo el conocer matemáticas sin comprensión lectora. Y ahora hemos lanzado todo un programa de innovación en la forma de enseñar las matemáticas, firmando un acuerdo con España, con México, con Singapur, también trabajando para mejorar ese aspecto. Y esto, sumarle la robótica, la conexión a Internet de las escuelas. Pensemos, cuando llegó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, solamente 50 escuelas tenían conexión a Internet. Hoy estamos llegando a la mitad de las escuelas en un programa de conectividad que lanzamos, porque era ministro yo nacional en ese momento, lanzamos desde Nación, que tiene que ver con conectar todas las escuelas del país, más de 40.000 escuelas del país a Internet. Porque, como lo decimos siempre con María Eugenia, con Mauricio, dar una computadora sin conexión a Internet, la verdad que no sirve. Y hoy el acceso a Internet es casi un derecho y es una obligación pensando en ese mundo del futuro que recién describía. La verdad es que creo que hay mucho que hacer desde el Senado, creo que esta institución, que muchas veces pasa demasiado desapercibida para el común de la gente, pero es muy importante que entendamos el valor que tiene esto. Para mí es un honor y un orgullo estar en esta banca defendiendo los intereses de mi provincia, pero también construyendo la Argentina en el futuro, porque al final del día necesitamos leyes y marcos normativos, legales, que sean el cimiento de esa Argentina de la que estamos hablando, que posibilite, y lo hemos hablado, una reforma laboral, tenemos que seguir bajando impuestos y eso demanda de leyes. Y voy a estar trabajando en esos proyectos tan importantes para hacer cada vez más competitiva nuestra provincia y nuestro país, para que el foco en la creación del trabajo, pero también en la mirada a la exportación, sea un eje fundamental del crecimiento productivo. Así que tengo mucho que hacer acá, los bonaerenses me han puesto en el Senado por seis años y quiero honrar ese mandato.